Pasoportos, ¡ya! Alto, ¡ya! Por blanco derecho, ¡ya! Y en tierra, ¡ya! Alto, ¡ya! Presenta, ¡ya! Descansa, ¡ya! Saludas, ¡ya! El descanso, ¡ya! Firmes, ¡ya! Franco izquierdo, ¡ya! Franco derecho, ¡ya! Medio franco izquierdo, ¡ya! Medio franco derecho, ¡ya! Corunta por dos, ¡ya! Cambia de paso, ¡ya! Aporta de paso, ¡ya! Paso por la derecha, ¡ya! Por blanco derecho, ¡ya! Franco izquierdo, ¡ya! Altos por el brazo derecho, ¡ya! Por franco izquierdo, ¡ya! Acelerar el brazo, ¡ya! Alto por el brazo izquierdo, ¡ya! Medio franco izquierdo, ¡ya! Paso por el brazo, ¡ya! Palazo, ¡ya! Por media vuelta, ¡ya! Medio, trato, izquierdo, ya. Medio, trato, derecho, ya. Alto, ya. Rojando la acción, ya. Medio, trato, ya. Integral, trato, ya. Alinearse por la bandera. Ya. A la lateral pase frente. Ya. Ya. Danza, ya. Integral, escuelta, ya. Ya. Presentar, ya. Descansar, ya. Paso a los lados. Ya. Por escuelta a la izquierda. Ya. Por favor. Ya. Por favor. ... Gracias.